... Corre 1975 El TC todavía se corre Por las rutas abiertas Y acá viene un fiel exponente De este tipo de carreras Una Cupchevi modelo 73 Con su conductor, con su clásico Casco de cuera de chota Y ahí pasa Impresionante Una caja recién puesta En la primera rimada Se puede sentir la potencia dentro El olor, la podes olfatear Impresionante Nunca he visto esto